Sábados como este son únicos. No nos olvidemos que en otros rincones del país hace frío. Entonces, si usted es de las personas que planea asistir a alguna actividad esta noche aquí en el sur de la Florida, aquí está el pronóstico de Elena Tabrao, en su ventana al tiempo. ¿Qué tal Elena? Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Iván, y nuestros vigilantes del tiempo. Comenzamos analizando cómo estuvieron las temperaturas máximas a nivel nacional durante este sábado. Bueno, tenemos un frente frío en estos momentos que se extiende desde el centro de Texas hacia el este de Missouri. Delante de ese frente todavía temperaturas cálidas sobre la zona de Israeli, en Carolina del Norte, 77 grados se reportó hoy. 79 en Atlanta, aquí en el sur de la Florida. Continuamos con las temperaturas más altas de todo el país. Hoy Miami reportó 82 grados, 83 en Hialeah. Kendall estuvo sobre esos 82 grados. Pero miren la costa oeste del sur de la Florida. Las temperaturas bien cálidas se reportó de 87 en Naples, 88 en Fort Maier. Estuvimos sobre el récord de temperaturas en Naples, que era de 87 grados en 1997. Y en cuanto al satélite radar, bueno, hemos tenido el cielo parcialmente soleado durante este sábado. Continuaremos con cielos mayormente nublados en las próximas horas, pero no se espera lluvia sobre el sur de la Florida. Por lo menos mañana domingo es que vamos a tener una ligera lluvia, pero durante la mañana. En cuanto a las temperaturas, la mínima va a estar esta madrugada en Miami sobre los 73 grados. Y ese viento continuará soplando del este entre 5 y 10 millas por hora. Como les dije, mañana domingo es el ligero 20% de probabilidad de lluvia en la costa este del sur de la Florida. Pero realmente las lluvias más fuertes o significativas van a ser durante la tarde del martes, que un frente frío se va a estar acercando a nuestra región. Y que va a producir que las probabilidades de lluvia estén entre un 30 y un 40%. Pero mañana, ¿cómo estarán las temperaturas? Continuaremos con temperaturas bien cálidas en todo el sur de la Florida. Tendremos 81 grados en Fort Lauderdale. El Jaili estará sobre los 83 grados. Igualmente en Miami, la costa oeste del sur de la Florida. Las temperaturas máximas mañana oscilarán entre los 84 y 86 grados. Pero, ¿qué pasará en el pronóstico extendido? Las temperaturas continuarán cálidas la próxima semana. Ese ligero 20% de probabilidad de lluvia tendremos el lunes. Las probabilidades aumentarán para el martes asociado con el paso de un frente frío sobre nuestra región, que va a traer una ligera lluvia, pero no va a descender las temperaturas porque continuarán bien cálidas en todo el sur de la Florida. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo y espero que tengan una excelente tarde. Igualmente para ti también, Elena.